¡Vamos a la mejor coreografía de la temporada! Vamos a invitar a Eduardo Mastel, jurado, para que entregue esta estatuilla. Los nominados Mejor Coreografía son... ...Malén Gómez Correa, súper saludable. Matías Jaime, extravaganza, sin reglas para el amor. Alex Grudke, dinamita, nada es lo que parece. Paola García, Fátima para todos. Y el premio a la Mejor Coreografía es para... ...Matías Jaime, extravaganza, sin reglas para el amor. Corazón sin reglas, corazón sin tregua, desafiando al dolor. Te ruego, mi amor, que abraces mi corazón. Corazón sin reglas, y dejémonos llevar por el destino, sin saber se regla.